Lo que se ha visto es que in vitro, o sea, en laboratorio, utilizando 10 veces la dosis de este antiparasitario, como de otros antiparasitarios también que los nombran, que no tiene sentido, con esas dosis se puede inhibir la carga viral. Esa dosis es tóxica para un ser humano y hay que ver en qué tiempo se puede utilizar. Por lo tanto, la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el ANMAT, no lo recomiendan ni lo aceptan. Bien, como estamos en un momento de, a la fecha, en un momento donde drogas que se usan después no se usan, yo le digo lo que hasta la actualidad remite las sociedades científicas y un organismo como el ANMAT. Y uno si se pone a pensar, si fuera tan protectora la ivermectina, yo no creo que estaría esta lucha por las vacunas, ¿no? O sea, tomaríamos todos la ivermectina y estamos salvados, o sea, y eso no ocurre. O sea, creo que eso es sentido común. Pero bueno, o sea, yo por supuesto no la recomiendo, no la tomo ni se le indico a ningún paciente, ¿no? Sí, sí, hay mucho de refrán y de mito popular, pero bueno, como también pasa en los consultorios, y usted habrá escuchado, ¿no? Que hay recomendaciones dentro de los consultorios. Sí, seguro, seguro. Genera alguna confusión, algún grado de confusión también. Pero la Sociedad Argentina de Infectología ha sido clara, lo ha escrito y no hay ningún reporte todavía a favor. Si bien, bueno, esto usted sabe que es dinámico, si después hay trabajos que lo comprueban, como bueno, la Sinopharm era hasta los 59 años, ahora permiten mayores de 59 que se pongan la vacuna. Lo mismo pasa la vacuna con embarazadas. Bueno, si después habrá trabajos con evidencias que hablen de algún beneficio que pueda tener la hipermectina, por supuesto que no es una postura mía. Si la sociedad, digamos, a través de todos los trabajos que son revisados por pares, o sea, por científicos y por gente que hace investigación, y son los que califican estos trabajos, si consideran que tienen evidencia, y bueno, uno cambiará la postura.